En nuestro país, por cada 10.000 habitantes, un 4.18% sufre una enfermedad renal crónica en etapa de diálisis. Hoy en Tu Salud, Yamel Canay nos amplía sobre la importancia de detectar este padecimiento a tiempo, a propósito de que hoy se conmemore el Día Mundial del Riñón. Es una enfermedad silenciosa, crónica y degenerativa que suele no presentar síntomas de ataca de forma repentina. La insuficiencia renal crónica ha aumentado un 23% en una década. Se estima que cerca de un 40% de las personas con diabetes tipo 2 desarrollarán esta enfermedad, además de otros factores de riesgo que inciden en su aparición, como tener más de 40 años, sobrepeso u obesidad, enfermedad cardíaca, hábito de fumar y antecedentes familiares. Al inicio, esta enfermedad no suele presentar síntomas. Además, cuando ya está en etapa avanzada, podrían presentarse los siguientes signos. Retención de líquido, falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas y debilidad. La presencia de enfermedades renales representa la onceava causa de muerte en el mundo, por lo que expertos recomiendan incorporar buenos ávidos alimenticios, así como la evaluación y seguimiento médico de los riñones y las vías urinarias como estrategia de prevención de enfermedades. En tu salud, Jamel Canan.